¿Qué es un agente de aduanas? Un agente de aduanas es un profesional experimentado que se especializa en los aranceles, leyes, regulaciones y proceso de despacho de aduanas de mercancías importadas y exportadas. Tendrán licencia para comerciar y podrán ayudar tanto a los importadores como a los exportadores a la hora de despachar las mercancías a través de la aduana. El papel de la gente implicará preparar la documentación necesaria, como el pago de aranceles, impuestos y otros cargos para garantizar que un envío no se retrase o se le niegue la entrada durante el proceso de despacho de aduanas. El trabajo de un agente de aduanas es saber exactamente lo que se necesita en términos de información y documentos, por el proceso de despacho de aduanas y cómo preparar profesionalmente los documentos y pruebas correctos para garantizar que el proceso se desarrolle de la mejor manera posible. Cuando se considera el tiempo y el dinero que se podría perder si un pedido se retrasa o, peor aún, es retenido o confiscado por un oficial de aduanas, puede comenzar a comprender la importancia de un agente de aduanas para cualquier empresa que desee comerciar en el extranjero. ¡Gracias!